Música Atendiendo el clamor de los vecinos del Pueblo Joven 10 de septiembre y de los comerciantes formales del Mercado Pueblos Unidos la Municipalidad Provincial del Santa realizó esta mañana una inspección dentro y fuera de dicho centro de abasto acción que contó con el apoyo de la Fiscalía de Prevención del Delito y personal de la Comisaría de Alto Perú A invitando a los comerciantes ambulantes a convocar y ellos solicitan a que el carro recolector pase todos los días en un horario físico eso es lo que concierne a lo que es limpieza nosotros ahorita su pedido de ellos es ver los comerciantes ambulantes entonces ahorita vamos a pasar para verificar porque ya se ha ordenado a los comerciantes ambulantes tratando de ver la forma como trabaja y con coordenada ¿Qué áreas han participado en este caso? Bueno, estamos indicados a lo que es salud, lo que es la Fiscalía, comercialización y también lo que es serenaz y el comisario lo que nos ha convocado a esta reunión El pedido de vecinos y comerciantes se debe al permanente arrojo de basura no solo en los alrededores del referido mercado sino también en la loza deportiva que se halla en las inmediaciones según se afirma por parte de comerciantes informales y vecinos inescrupulosos Bueno, no pasa el carro recolector y aduce mucho pero de pasito nosotros estamos viendo lo que nos concierne a nosotros lo que es comercialización referente al ordenamiento de lo que es que venga vendiendo de una forma ordenada Digamos, se va a hacer la inspección debida para que no haya un desorden o informalidad en este mercado Claro, de hecho yo les he convocado a una reunión a la Junta Directiva ya hemos trabajado hace un mes, dos meses con el comercio ambulatorio La inspección estuvo liderada por la sugerente de comercialización la licenciada Elizabeth Coronel Castañeda quien en compañía del personal de las áreas de comercialización de salud pública han exhortado a vecinos y comerciantes a no seguir con esta mala costumbre que pone en peligro la salud de todo el vecindario debiendo más bien esperar el paso del camión recolector que ahora lo hace todos los días